El grupo de mis videos que hemos grabado, este, de un poquito de todo yo creo, este, y espero que le van a gustar este show, este programa Este, ahora vamos a presentar un video que es de un disco anterior, la canción La Carcacha Este, hablando de un muchacho que está enamorado de un hombre que tiene una carcacha, pero lo que cuenta es el amor, ¿no? Este, ¿qué más puedo decir? ¿Nos vemos? Sí Tres Cuatro Y la única cartera en el tribo fue de tratar de hacer algo en la música Y después de 14 años estamos aquí en Veracruz, pasando el éxito, ¿no? ¿Y qué más puedo decir? Ahora vamos a ver un video, un nuevo video Bueno, es un disco de un disco anterior, la canción La Llamada Espero que le gusten, ¿ok? Bueno Soy yo, mi amor Antes de que me cuelgas, nomás déjame la... Les quieren saber cómo empecé en la música Y pues quiero decirles que empecé cantando por, a causa de mi papá Era, él era músico antes, tenía el grupo Los Dinos Este, era una orquesta de músicos, ¿no? Y él era uno de los cantantes, había tres cantantes en el grupo Y porque somos la segunda generación Y gracias a Dios salió el talento entre nosotros en el sangre Este, es cuando... es... o la razón que empezamos en la música, ¿no? Este, estoy encantada de verse, seguir los pasos de mi papá Y me da mucho gusto también de trabajar con mi papá Él es el gerente del grupo y sigue con nosotros Y también quiero clarificar algo Mucha gente pensaba que el grupo ya... pues ya estoy como... estoy solista Pero no... sigo con mi grupo Es un rumor Y siempre van a estar conmigo porque parte del grupo es mi familia Mi hermano es mi productor Mi hermana toca las baterías Este, mi papá es el gerente del grupo Mi esposo toca la guitarra Y el resto del grupo Tenemos dos tecladistas Ricardo Vela y José Ojeda También tenemos dos coristas Don Shelton Y uno de los ex-Barrio Boys Wow, Freddy Correa Y también tenemos a... En percusiones Arturo Mesa ¿Y quién más tenemos en el grupo? Yo creo que es ya todo Es... es solo el grupo Y ahora vamos a ver un video Para que no se aburren De mi historia Es la canción con los Barrio Boys La canción donde quiera que estés Si tan solo pudiera oír tu voz Oír tu voz Tus palabras Tus palabras Hablando de un día normal para mí ¿Qué es un día normal? Bueno, un día normal para mí es... No, de veras, un día normal para mí es trabajando Yo no sé cómo descansar Este... Yo tengo mis negocios Tengo dos boutiques Y dos estéticas de para amor mujer Bueno, son... Juntos, ¿no? Ouch Este... Hablando de los boutiques Tengo... Las boutiques, perdón Este... Tengo mi línea de ropa en los Estados Unidos Y... Tenemos un poquito de todo Mucha gente piensa que es... Que es tipo de cosa que yo uso arriba del foro No solamente consiste en tops o bustiers Y chamarros Y tengo otras cosas Cosas que... Tipo de cosas que yo tengo puesto Este... Cosas muy normales Cubiertas Este... Y espero que en el año que entra Vamos a lanzar la línea de ropa aquí en México En todas partes de... Aquí en la República Mexicana Y también tenemos el perfume Que va a oler como chorizo con huevo Y yo creo que lo va a gustar, ¿no? De veras Va a ser un poquito como fruta y flor ¿Qué más puedo decir? Este... Un día normal es trabajo Ahora hablando del nuevo disco Amor Prohibido Este... Yo creo que para nosotros ha sido... Me siento muy satisfecha con este disco Porque hemos experimentado un poquito más Hemos madurado un poquito más en la música Este... Y me siento muy satisfecha Porque hay un poquito de todo para todas las edades Como tenemos la canción Amor Prohibido La canción Sinavés La canción Cobarde Que es estilo texano Este... La canción... ¿Qué canción más? Este... La canción Bidi Bidi Bam Bam Y una canción que escribí yo Este... Y también tenemos la canción Ya No Que es el primer canción que hemos grabado Estilo pop rock en español Este... Y hay un poquito de todo Yo creo que es por eso que me gusta este LP Y espero que ustedes Disfruto con este disco también Y ahora vamos a escuchar la canción Este... El primer sencillo del disco Amor Prohibido La canción Amor Prohibido A bailar No llores amigo No llores amigos No llores... No llores amigos